¿Qué es la revista Science? ¿Qué es la revista Science? ¿Qué es la revista Science? ¿Qué es la exposición del Caribe, de toda la zona caribeña, al cambio climático? Y así, por ejemplo, nos dice que las pérdidas acumuladas debido a ciclones tropicables calculadas en millones de dólares del año 2007 sería esta. Bueno, lo más interesante es que en los escenarios de pérdidas para el año 2020-2025 el total se había multiplicado aproximadamente, como ven ustedes, por aquí entre el 77 y el 2006, por 10 en un cojo de México, por 4 en Caribe insular y por 3 en Centroamérica. Los norteamericanos calculan esto, es decir, el aumento de la intensidad de los huracanes provocará pérdidas económicas como estas. ¿Por qué creen ustedes que los norteamericanos y iban comunidades están tan preocupados por esto? No porque la gente sea pobre allí, esto les da absolutamente igual. ¿Qué puede pasar en estos países si se les destroja la costa? Si pierden las posibilidades de vivir allí a la gente que vive en Centroamérica, Caribe, etc. ¿Qué harán? Río Grande para el norte. Entonces ellos hablan del clima, calculan cuánto cuesta, porque ellos tienen que hacer un cálculo de seguridad para Estados Unidos y para la comunidad. Si no hacemos algo, es decir, igual nos salen a la cuenta dar créditos blandos y que vayan reparando, destrozo climático. Porque si no, la gente, decenas de millones de centroamericanos y caribeños no podrán vivir allí durante el siglo XXI y no se irán hacia Venezuela, hacia Zona Sur o hacia Europa. La inmensa mayoría se irán como podrán hacia el norte. Y esto hay que protegerse ante esto desde su punto de vista, claro. Y, bueno, si tenemos aquí otro gráfico, que es el coste de Macernada para la región del Caribe. Es decir, calculado en millones de dólares norteamericanos, el coste en tormentas, turismo, infraestructura, el destrozo ambiental, ¿cuál puede ser? Pues en el año 2025 ellos calculan que el 5% del producto interior bruto de toda la región se gastará solo en reparaciones debido al cambio climático, por su afectación en turismo, en infraestructuras y en ruedas. Pero, en proyección 2100, el 21% de todo el producto interior bruto que ellos calculan para la región, toda la riqueza de la región, una quinta parte, directamente, será para desgaste climático. Esto, evidentemente, no es pagable por las sociedades locales y tampoco el sostenible en términos humanos. Por tanto, la aceptación global en el Caribe va a ser enorme. Una zona que tiene, como digo, una credibilidad turística muy grande y que no para de crecer en importancia en los flujos internacionales. Bueno, pero estos son los costes que han calculado el Banco Mundial y los norteamericanos, pero se dejan como si en pequeños detalles. Bueno, un detalle es tener en cuenta esto. Aquí tenemos una sigla que conocerán, que es el Índice de Desarrollo Humano, que es el intento de construir por parte de Naciones Unidas una especie de ranking mundial, por ejemplo, de países, en donde no solo mires la renta per cápita, es decir, a cuánto le toca la riqueza nacional a cada habitante del país, sino que es enriquecido por diferentes indicadores, como, por ejemplo, médicos por cada mil habitantes, maestros por cada... etc. Bienes culturales, conservación de la naturaleza, etc. Entonces nos encontramos que hay zonas del mundo que tienen una renta per cápita muy alta, por ejemplo, Noruega, que es el primer país en desarrollo humano. Es el punto 1, 82.000 dólares de renta per cápita del año 2007. Y luego, hay otro indicador que conviene correlacionar. Ya digo, lo pueden mirar luego en internet tranquilamente, están todos los datos. Este índice se llama el Índice de Gini, por el científico que lo, digamos, calculó, que lo inventó. El índice de Gini lo que calcula es la disparidad de riqueza en el interior de una sociedad, es decir, la distancia entre ricos y pobres dentro de una misma sociedad. En España el índice de Gini sería X. Si la gente es muy homogénea, si entre los que ganan mucho y los que ganan poco, hay poca diferencia del índice de Gini, es bastante, diríamos, medio. Si no, sexta. Entonces, por ejemplo, Noruega es un índice de Gini de 25,8. Pero si se fijan, el segundo país que les he puesto de comparación es Estados Unidos. Es la primera potencia del mundo, pero solo desde el número 13, en el índice de desarrollo humano del año 2008, solo era el número 13 en desarrollo humano. Y en el índice de Gini, si Noruega estaba en el 25, yo estaba en el 40. Es decir, que es un país con mucha más desigualdad que Noruega. Muy bien. Si vamos a España, estábamos en el 15, 32.000 dólares, Estados Unidos 45.000, Noruega 82.000. Es decir, que nuestro nivel de riqueza material es relativamente bajo respecto a esos países. Pero el índice de Gini, nuestro país, estaba aquí distante entre Noruega y Estados Unidos. Un país medio entre los ricos. Bueno, vamos a mirar los países centroamericanos. Y nos encontramos que muchos de ellos, por ejemplo México, tiene una renta per cápita aproximadamente nueve veces inferior a Noruega, cuatro veces inferior a España. Y el índice de Gini nos dice que está en 48, es decir, que es aproximadamente el doble desigual que Noruega. Es decir, hay unas diferencias sociales brutales dentro de México. Panamá está en el 54,9, aún es mucho más desigual. Honduras, perdón, si Honduras en 55,3, Haití 59,5. Quiere decirse que la mayoría de sociedades centroamericanas, caribeñas, son sociedades muy desiguales. Por tanto, a la hora de calcular el impacto del cambio climático de la humanidad que vive ahí, en nuestros, en un año que vive ahí, necesariamente, aparte de hablar de pasta, de lo que dice el norteamericano en el campo mundial, hay que hablar de inseguridad alimentaria. Es decir, esta gente que tiene un nivel de vida tan desigual, donde hay muy pocos ricos y muy ricos, y hay una inmensa masa social sin clase media, muy pobres, y cada vez más pobres, va a tener cada vez menos disponibilidad alimentaria. Porque como mínimo 10% de sus principales cosechas, de creada, etc., se va a perder, y en algunos casos, en algunos alimentos, se va a perder hasta 50% de las cosechas. En una situación de estrés hídrico. Por tanto, este sobrecoste climático, que no está calculado ni por el Banco Mundial, ni por Cintans, de estos que ha asesorado de norteamericano, es una hipótesis muy moderada. Porque si tú le añades el riesgo alimentario hídrico, el impacto humano será mucho más grande. Y si le añades a esto, la idea de cuánta gente vivirá allí a lo largo del siglo XXI, pues se calcula que solo entre el 2010 y el 2030, la población de esta área caribeña, la población estable de México, de Jamaica, de República Dominicana hasta Costa Rica, va a crecer un 17%. Es decir, son sociedades cada vez más turisticadas, muy expuestas al cambio climático, con cada vez más problemas de estrés hídrico debido al cambio climático, y de pérdida de cosechas, y que además cada vez hay más gente. La gente se reproduce mucho. Son sociedades con la transición demográfica, que se dice, por tanto, tienen muchos hijos, porque los pobres tienen más hijos que los ricos. Entonces, eso quiere decir que la posibilidad de que haya una unión migratoria, así como hay huracanes o crisis, hacia el norte, crece. Y no está contemplada en los escenarios que decíamos antes. Y, como les decía, hay una desigualdad social reforzada. O sea, cuando los huracanes, cuando el cambio climático afecte de una manera tan radical, como pasó por el Catriona y otros, el Guilherme, etc., en toda la zona, ¿qué va a pasar? Que no todo el mundo va a sufrir igual. Estamos hablando de una región en donde casi la unidad vive ya en la pobreza, desde el punto de vista estadístico de las Naciones Unidas, y un tercio está en la pobreza extrema. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasó en Haití cuando hubo el problema que hubo el último que hubo? Pues que es una sociedad que no tiene infraestructura ni de ONGs, ni de explicadores, etc. Ahí donde la gente es extremadamente pobre, esta gente es la que se va a quedar ahí, o sin vida o inmigrante, etc. Es decir, que hay un riesgo reforzado si esto nos pasa en España. Por muy mal que hay unas cosas, aunque estemos en crisis, el impacto será inferior. Y si pasa en Noruega, el impacto aún será inferior. Porque hay un Estado, hay unos servicios públicos, hay un mínimo de infraestructura para hacer frente a todo esto. En estos países todo esto no existe, sabe si no puede. Porque no puede poner la comunidad por su cuenta, no lo con la niña del Estado ni con las instituciones internacionales. Entonces, ¿qué decir esto? Que un lugar como, un área como el Caribe, es una zona de máximo riesgo y en cambio su responsabilidad climática es muy pequeña. Es decir, aquí tenemos la posición de algunos Estados del Norte, Estados Unidos, Alemania, Rusia, en desarrollo humano, pero también en toda la zona que decimos. Tenemos más emisiones de CO2 acumuladas por países de Centroamérica, Caribe y aquí, respecto a las nuestras. Por ejemplo, fíjense, en millones de toneladas de CO2, Costa Rica emitía 6,4 millones de toneladas. Estados Unidos, 6.045 millones de toneladas. Diferentes son atismales. Y esto nos da lo siguiente por cápita. Nos dice que, si en el mundo hay 4,5 toneladas de CO2 equivalentes, cada humano, generamos cada año 4,5 toneladas de CO2 de media, en Centroamérica se generan una, 4,5 veces menos por persona. Si incluimos el Caribe, perdón, el Caribe, solo la región del Caribe, Isbarcuba, Jamaica, Dominicana, Puerto Rico, etc., 2,6, la mitad de la media mundial. Y si añadimos México, que lleva una importante industria petrolera por esto suple, se va a 3,2. Es decir, toda la región está claramente emitiendo muchísimo menos gaso de invernadero que la media mundial. Estados Unidos está en 20, España está sobre 10 toneladas por el capital. Entonces, ¿qué decirse que una región muy turística emite poquísimo CO2, pero va a ser muy afectada por esto? El resultado es este, que tú tienes una mínima responsabilidad y tienes un máximo riesgo. Las toneladas equivalentes de lo que emiten mexicanos, caribeños y centroamericanos es equivalente, como digo, del 29% de las emisiones per cápita mundial. Es decir, si a nivel medio mundial emitimos 100, ellos emiten 29%. Respecto a Estados Unidos, es un 15%, emitir un 85% menos por persona en estas regiones de Estados Unidos. Y un 58% menos por persona que nosotros en España. Por lo tanto, esto que hablamos de la inclusión climática es un factor siempre a tener presente en este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que los asesores de gobiernos en estos países les llegan informes como este. Te digo, no hay una conciencia cabal de los impactos potenciales del cambio climático y los estados afectados no están preparados para reducirlos ni prevenirlos. Sus líderes en estas zonas, Caribe, no han hecho frente de manera preventiva al problema. Por ahora, la región sigue respondiendo de manera reactiva al problema. Hay un huracán a lo que aún es algo. Los líderes regionales tienen que dejar las cosas como están, no hace sino exacerbar sus fracciones de economías, recursos y capacidad de adaptación. Pero les faltan planes estratégicos para hacer frente al problema. Es decir, nadie arriba en estos países piensa en nada. Los americanos piensan por si acaso les viene una migración por motivos climáticos y nada más. Bueno, ¿y qué pasa con la proyección de qué será el futuro turístico en esta zona? Bueno, pues si tú vas sumando lo que dice cada gobierno, el de Guatemala, el de Costa Rica, el de Estados Unidos, la zona de Florida, el de México, te dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues esto no están diciendo esto. El escenario para el año 2020 sobre el 2010 es que el Caribe, Insular, Cozú, Guajamán, etcétera, crecerá tres veces el turismo, de 17 millones a 51. Su escenario turístico es de expansión. Esto que vamos a ver en el reportaje. Hay que construir en Honduras el máximo de edificios enormes para turistas. En Nicaragua, en donde sea, pum, por tres. En México, por dos, pasando de 20 millones de turistas internacionales a 38 millones. Desde el punto de vista físico, climático, esto no tiene ningún sentido. Porque este enorme crecimiento de turistas potenciales, porque estamos invirtiendo allí a través de nuestras internacionales, como creemos, o sea, quitando los habitantes locales del medio y se hace falta, no tiene ningún sentido, porque climáticamente estas playas, estas zonas, son zonas de alerta máxima en términos climáticos. Es un camino a perdición, no tiene sentido económico, ni humano, ni nada. Y tanto es así, que en la zona caribeña de agua inglesa, que tiene una organización común, que se llama Eucaricó, diferentes organizaciones, de Naciones Unidas, pero también el Caribe Safe, que es una iniciativa que paga el gobierno británico, que tiene intereses de ahí, sacan carteles como este, Climate Change, cambio climático, adiós a mi línea de costa, a mi playa caribeña, a mi casa, a mi economía, a mi manera de vivir, a los aracifes de acorado, a mi suministro de agua. Esto, pues está en este tipo de carteles, no son carteles del foro de turismo responsable, para entenderlo, no son carteles de organizaciones de estas que son denostadas en intereconomía, sino son de organizaciones centrales en nuestro mundo, de gente como el gobierno en aquel momento de Tony Blair, porque como en el Reino Unido, o las mismas Naciones Unidas, que son un modelo de todas sus previsiones. Les están diciendo a los habitantes de agua inglesa en un montón de archivos, de la costa de aquí, del calicón. Cuidado, porque con esto nos jugamos solo. El territorio, la economía, el coral, el turismo, ¿no? Bueno, damos otro repaso a la otra playa del mundo, otra gran playa del mundo, que es el Mediterráneo. No hay ninguna zona del mundo que tenga tantos turistas como nosotros desde los finales de los 50 del siglo pasado. Nada se puede comparar con esto, y muchos de ellos están en casa, y en España, ¿no? Perdón, un momento. Bueno, vamos a mirar algunos datos sobre variables claves del clima en el Mediterráneo. Uno de ellos es la variable de temperaturas. ¿Qué puede pasar? Entonces, puede pasar lo siguiente. Tenemos aquí, entonces esto es un poco técnico, vamos a intentar sintetizarlo. Bueno, ustedes saben que toda la proyección científica sobre el clima, como lo que puedes hacer en el laboratorio, se basa en la teoría de los escenarios, como tantas otras cosas en ciencias sociales o naturales. Los escenarios, es decir, uno es un escenario probable, o un escenario improbable, es decir, si las cosas cambian, si, por ejemplo, utilizan muchas energías renovables, digamos, en los edificios, en los deseos, pues, entonces es un cambio radical en nuestra manera de vivir, pero igual tiene un impacto muy grande y beneficioso para prevenir el cambio climático o lo contrario. Entonces, aquí estamos hablando de estas siglas de escenarios y a los dos se considera que son los más probables. Entonces, el aumento de la temperatura que se cree que puede haber hasta finales del siglo, hasta el 2099, respecto al 1099, los 100 años que van de finales del 20 al finales del 21, está en la mejor estimación en el 3,4 grados. ¿Recuerdan ustedes la franja de 4 a 7 grados en el último millón de años? Estamos hablando de un nivel muy alto de cambio. Con oscilaciones a la baja de 2 grados en algunas zonas, 5,4 en otras. 5,4 grados de cambio en el Mediterráneo. Es una brutalidad. Una brutalidad. Es decir, está en los vinetes de esta glaciación. Y unos niveles de aumento del mar de entre 23 centímetros y 51. Llega a medio metro. Parece poco. Para los que vivimos en zonas turísticas basadas en sol y playa, puede ser mucho. ¿Qué es la ibérica? Las oscilaciones pueden ser, evidentemente, como son resúmenes de datos científicos, son muy precisos. Lo más preciso que se puede ser ahora mismo. Estamos a la espera, por cierto, el año que viene sale en el otoño el cuarto informe global de cambio climático del baón. Se hace cada cuatro años aproximadamente. La próxima ola la tendremos en el otoño y el aliento. Entonces, invierno y verano no van a ser lo mismo. Fíjense en verano. En invierno, lo veremos en algunas zonas del Mediterráneo cercanas, la temperatura va a subir. Pero tampoco espectacularmente. Aunque hay zonas que podrán superar los cuatro grados en el Mediterráneo. Pero en verano habrá zonas que podrán alcanzar más de siete grados de variación sobre finales del siglo XX. Esto, como digo, siete coma seis grados, está por encima de aquella banda de cuatro a siete que decíamos por la última de la tercera. Bueno, esto tiene que ver con si estás en una costa en el interior, no lo saltamos, pero son variaciones importantes. Estos datos, ¿quién los emite? Estos datos los emite, en este caso, el segundo informe sobre cambio climático en Cataluña, sacado en el año 2011 por la Generalitat de Cataluña con un panel de expertos mundiales. Ellos hacen una proyección. Y para Cataluña, tienen en cuenta datos globales de datos mediterráneos. Ahora vemos más proyección de este tipo. De tal manera que en pleno verano, buena parte de la península ibérica y obviamente de Cataluña, pues va a tener un punto de intensidad de calor muy parecido a lo largo del siglo XXI al que hubo, por ejemplo, con el golpe de calor que hubo en Europa en el Mediterráneo del año 2004. Que dejó miles de muertos en Francia, en España, en Turquía, por insuficiencia respiratoria, etc. Por un momento, aparecen todos los informes internacionales ambientales. Este mapa de calor es el que podríamos tener de una manera cada vez más frecuente no solo en España, como digo, sino en el conjunto de la cuenca. Bueno, aquí vamos a ver un mapa ahora que es del Banco Mundial. Lo interesante es quién lo hace. Es decir, si lo hago yo, tiene John Waters, que siquiera se ha vuelto a salir, dice que tenía difícil. Es una tontería. Pero vamos a ver quién lo dice. ¿Y qué dice el mapa? Bueno, este es un mapa. ¿Qué es el Banco Mundial? Si ustedes van a este trabajo científico, el año 2010, es actualmente el Banco Mundial, que supongo que saben, deberían saber, que con la FMI son dos de los principales, dos de las instituciones terroristas que tenemos la Unión Global, que marcan el paso de los países, para que hagamos reformas, es decir, recortes. Pero estos casos sacan un informe sobre el desarrollo mundial. Y cada año tienen un tema monográfico, poner el acento en un tema. El año 2010 lo hicieron en desarrollo de cambio climático. Y se inventaron, con los datos que se conocen, científicos, este mapa. ¿Y qué dicen? Este mapa dice que a lo largo del siglo XXI la temperatura de Estocolmo será la de Soria, actualmente. La de Oslo será la de Teruel. La de Londres se parecerá a Pilarreal en Portugal. La de Berlín se parecerá a la de Pled, en el norte de Arcelio. La de San Petersburgo bajará unos miles de kilómetros hasta Ternopo en Ucrania, etc. La de Estambul se parecerá al sur de Turquía. Y la de Roma a la de Nicosia en Chile. Es decir, el Banco Mundial, no yo, está diciendo que a lo largo del siglo que ya está, bueno, en el año XIII, las temperaturas de la Europa nórdica se van a suavizar como si fueran centro-europeas. Y la centro-europea se van a volver norte-africanas. Resumiendo, piensen en turismo como economía, piensen la gente que vivimos en el Mediterráneo y piensen también en los mercados emisores de turismo. Es decir, estos vienen a vernos a nosotros, por ejemplo, a España, porque allí no hace sol. Por decirlo de alguna manera. Y vienen a relajarse, pero allí va a hacer sol. Igual no habrá la vida en las playas, pero vaya, en el marco actual, por ahí playas muy bonitas, no tienen el sol que tenemos, pero esto va hacia allí. Por tanto, si hablamos incluso en términos de rentabilidad económica, tal vez no le estamos equivocando. Porque si nos está evaporando la posibilidad de sostener esta industria en estas próximas décadas, porque el marco físico, el clima, va a cambiar radicalmente. Como ustedes saben, la industria turística del Mediterráneo no se basa en que nuestros empresarios, ahora o en el pasado, fueran unos cracks. Esto de investigación más de desarrollo no lo tenían. Ellos nacieron aquí, por ejemplo, y se encontraron que había mar en Madrid, pero por ejemplo, en Genia sí, o en Marbella sí, el mar ya estaba allí, el sol ya estaba. No han tenido que hacer nada, pero si esto se va, porque el mar se le va, la playa se va, la temperatura se hace insoportable, pues se van a quedar sin negocio aquí. Y de rebote los demás que estamos en las nuevas sociedades. Segunda clave, hemos visto temperaturas. El Mediterráneo va hacia un cambio muy impactante de temperatura, muy superior a la media mundial, y que puede alcanzar en el año temperaturas realmente extraordinarias en relación al último millón de años. Lluvias, disponibilidad de agua. Bueno, hay diferentes estudios, yo he sintetizado dos. Este va sobre disponibilidad de agua hacia 2050, en diferentes escenarios, ya te digo, el A2 es lo más probable, porque es, el A2 quiere decir que si no hacemos nada, que es lo que está pasando, se terminó aquí, otro no hemos sustituido por nada, seguimos contaminando, seguimos poniendo cada vez más aviones, más coches, etc., importando el máximo de material en los lugares más lejanos, viajando al sitio más lejano posible. Si hacemos esto, que es el escenario normal, porque nadie está haciendo nada relevante a estos niveles, nos encontraremos que la disponibilidad de agua hacia la mitad de siglo, solo queda en 37 años, el par de dentro de mil años, pero solo queda en 37, pues fíjense en el color este, rojo, quiere decir que la disponibilidad de agua en estos lugares será entre un 25 y un 50% inferior a la actual. Si ustedes se fijan, pues vamos al poco, vamos al poco, en el escenario A2, bueno, todo el norte de Marroco es prácticamente Argelia, Turmé, todo el Madrid, bueno, toda la zona conflictiva era de Palestina, Egipto, buena parte de Turquía, Estambul, que ya tiene restricciones de agua desde hace muchos años, y la península ibérica, la península ibérica, incluida todo el Mediterráneo, pues vamos a ser una zona que vamos a tener entre una cuarta parte menos y la mitad menos de agua que tenemos ahora. Cuando hablamos de campos de gol, por decir algo, cuando hablamos de construir más urbanizaciones, que van a tener unos consumos importantísimos de agua, pues lo mismo dicen de que habrá muchísima menos agua, tened en cuenta que queremos atraer más turistas aún, con una obra de agua para todos, los conflictos por el agua van a ser cada vez más importantes, y esto al final, el hilo que tienes que seguir para entenderlo es el hilo climático. Por tanto, los dos escenarios, el Magreb, Sicilia, la España Oriental, Grecia, la costa sureste de Turquía, que es la zona más turística de Turquía, pues van a tener problemas importantísimos. A finales del siglo XXI se consideran, y esto es lo mismo de los estudios, que cada dos años uno sería muy seco, una sequía muy potente, el riesgo de incendios forestales se disparará, y la desertificación, es decir, el clima norteafricano se irá desplazando hacia el norte. Nos estamos saharizando, tendencialmente, en las zonas del Mediterráneo que han vivido el turismo de masas desde el año 50. En el caso catalán, que era el objetivo final del estudio, en invierno las temperaturas, perdón, la disponibilidad de agua podría ser más o menos igual, en realidad ni se nota. Cataluña perdería una disponibilidad más o menos del todo y medio del por ciento, ni se nota. Pero en cambio en verano podía perder el 50% de su agua. Es decir, en verano podía estar disponible la mitad del agua que tenemos ahora. Esto quiere decir, en términos de un país tan turístico como Cataluña, una catástrofe, porque por un lado tienen estaciones de esquí en invierno, ya tienen sus problemillas en este caso, pero luego en verano tienen la masa de turistas y tienen muchísima menos agua. Esto está en la actuación de qué hacer. Seguimos. Si miramos la disponibilidad de agua a lo que va a pasar en todo el mundo es algo parecido. Estamos hablando de nuestra zona más cercana, pero hay zonas las que están en rojo que lo van a pasar realmente mal y son bastante obvias. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos ya pasa ahora California, Utah, México, etcétera, van a estar mucho peor en la zona de Marilor, por ejemplo. Buena parte de México estará afectada por la sequía. Venezuela, Colombia, buena parte de la zona caribeña va a pasar mal, Chile, Argentina, sur de África, toda la punca mediterránea y Australia que ya prácticamente va caminando de ser un desierto en su totalidad. Los datos de Banco Mundial van coincidiendo con lo que veíamos en el informe de Cataluña. Y tercera variable y última, mira el del mar. Esta es la incógnita más grande. ¿Por qué? Porque cuando los científicos oficiales para la ONU del Pano Internacional lo analizan, ellos no consideran, ellos dicen, bueno, el cambio climático va a hacer subir el nivel del mar, pero no incluyen en la subida del nivel del mar la fusión de los glaciares y los polos. Esto no lo incluye en su proyección. Por tanto, que se funda, por ejemplo, el Ártico, como ya saben ustedes, que incluso hay disputas territoriales porque el Ártico ya es navegable en buena parte del año. Esto no era así hace 20 o 30 años. Claro, es rutas comerciales, entre comillas, y todo eso. Entonces, la fusión, saben que el Ártico y el Antártico no tienen nada de ver, el Antártico es realmente un continente, es decir, que debajo del mar, allí y ahí, puede haber centenares de metros, incluso algún kilómetro, pero en el Ártico no, es como una lengua de hielo casi que flota, es lo que se está fundiendo primero. Ellos no lo calculan, por tanto, cuando nos dicen, va a subir 23 centímetros 51, todo esto no entra, que no podría pasar, con lógica, ¿no? Entonces, los datos oficiales es que, entre el año 1900 y 1999, en el Mediterráneo, el nivel del mar habría crecido entre 11 y 13 centímetros, pero en un siglo poco, es nada, realmente poco, en un siglo pasado. Las previsiones del último informe del IPCC en el 2007, y ahí os actualizarán en el 2014, es que el aumento será muy moderado durante el siglo XXI para el Mediterráneo, entre el 19 y el 58 centímetros, digamos, máximo, medio metro, poco más de medio metro. Pero, pensando en la fusión del Ártico y parte de la Antártica, ya saben que se van desprendiendo iceberg continuamente en la Antártica, muchos expertos ven más realista a hablar de que se podría alcanzar una crecida de un metro en el siglo XXI. ¿Y quién lo dice esto? No lo digo yo. Lo dice el IDRI, el IDRI, que es un organismo muy poco conocido, es el Instituto de la Educación Español del Desarrollo Sostenible y de las Relaciones Internacionales que sostiene el gobierno francés en París. Y hace un estudio que se dice el futuro del Mediterráneo desde los impactos a los retos de la adaptación. Y en el año 2009 calcula eso y dice bueno, bueno, si realmente incluimos en el asador todo lo que cueste, es decir, también la fusión completa del Ártico y parte de la Antártida, en el Mediterráneo el peligro potencial es de un metro. Bueno, piensen en un metro, en muchos sitios de un metro, piensen en un playas, piensen en delters y buena parte de la población en ciudades está estableciendo en zonas costeras. como decía, en el año 2009 en ocasión de la cumbre de Copenhague el estado danés que tiene fama de ser un estado democrático y todo eso pues publicó una exposición que está en parte en internet que es esta en lugares que hay que conocer antes de que desaparezca con el sello con un producto de la reina y el sello real. Y entonces todos esperamos ver perdón, los pobrecitos desgraciados africanos aquellos colgados de una isla del Pacífico que desaparecerán. Pero el estado danés en un libro oficial que encuentran en internet pusieron fotos como esta que no es de un país africano esto es Manhattan tierras bajas de Nueva York Nueva York no desaparecerá el estado pero la ciudad la zona baja de Manhattan con estas proyecciones si no hacemos nada es decir, escenario a dos veremos que efectivamente sobrevivirán la parte alta de los edificios pero la parte baja no existirán. Yo no digo yo que dice el estado de Necesitán y si lo miramos en casa por ejemplo esto es Ibiza estas son las salinas de Ibiza que llevamos al aeropuerto y esas son las zonas mejores zonas supuestamente protegidas etcétera pero si ustedes las conocen saben que prácticamente no levantan unos centímetros de un libro de un mar esto no estará ahí todo el siglo XXI y si nos vamos a Málaga el periódico del mundo hizo una proyección sobre cuando Mike entre por calle varios se conoce en Málaga entonces se pone una parte de Málaga esto es el cambio climático ya digo no sabemos tanto como el primo de Rajoy pero lo que han decidido es Bampoa vale seguimos conmigo